Hola a todos, habla César de Memo Burger y hoy les tengo un first look de Scarlet Legacy, es un juego bien asiático, aquí tenemos... son los servidores, solo hay uno que se llama Source y es Smooth, eso quiere decir que está bien muerto, ok vamos a ver si me equivoco, ok vamos a darle Enter, si este juego tiene buena gráfica, muy buena gráfica, vamos a darle, ajá, aquí dice que no tengo el mismo jugador, vamos a darle ok, si dejémoslo, vamos a darle crear 3 characters, bueno vamos a ver las clases disponibles para este juego, tenemos los Warriors, Shaker, ojalá que no sea Gentlelock, bueno aquí dice que los Warriors son buenos en defensa y en la vida, HP, pero tenemos este que parecía, la mujer parecía que estaba defecando, miren, ya, ya acabé, este tiene vida y MP que será como maná, hay monje, eh, bueno y esta chava es una Bard, una Musician, que aquí le dicen Mystic, tiene ataque y MP, wow, y este son Assassin, vaya, miren que tremenda espada la que tiene este, Critical, obvio, los asesinos de todos los ladrones tienen más Critical que lo demás, ESP, vamos a hacer uno de estos, me está gustando, miren las armas, vamos a darle ok, cheque el nombre, le vamos a poner Shasha, bueno, ah, aquí hay que poner la fecha de nacimiento, vamos a ponerle 8 months, el día es 22, pero ay, no hay que importar, la verdad, male, female, ah, no hay genderlock, está muy bien esto, no hay genderlock, vamos a darle male, hairstyle, miren que cara más rara que me salió al principio, no importa, vamos a ver, ah, esta es esta, vamos a ver cuánto tipo de peinado tenemos, 7, 8, 9, 10, ah, también hay 10, entonces, de 10, que color, vaya, rojo, eh, bueno, tenemos bastante cantidad de color también, hay 10 de seguro, ahí está, 10, eh, pero, ah, vamos a darle ahí, skin, bueno, vamos a darle ahí medio bronceadito, medio quemadito el tipo, porque que se exista la ropa, miren, la arma, uy, la espalota la que tiene, vamos a darle Shasha, ya, creation, successful, ok, vamos a ingresar al juego ahora, ahí como siempre, siempre, como siempre, nos quitan toda la ropa buena, y nos ponen, otra ropa, va, otra madre, enter game, ok, va, que pinta, este es puro arte marciales, y miren esta chava, las que nos ponen, qué malditos estos tipos, y luego se llama Scarlet Legacy, eh, de seguro, ustedes no conocían este juego, porque no es muy popular, que digamos, es de Game Campus, lo mismo tipo de Legend of Edda, que está en Closed Beta, y este juego, no es muy popular en América, entonces, ni modo, tal vez en Asia lo fue, y es viejo también, va, no es muy nuevo, que digamos, yo, la verdad, no me espero mucha gente en este juego, pero no está nada mal, miren como se mueve uno, si, mira muy real, cuando se mueve, miren, los movimientos del cuerpo, no, muy reales, miren, si, si, no está mal, ok, vamos a hacer misiones, ok, aquí está la ancianita, y esta cara la hicieron bien real también, ajá, ahorita le están enseñando cómo movernos, vamos a darle Shasha, aquí te voy a enseñar cómo, cómo se camina, eh, ahí también nos van a dar regalos, ve, ok, ¿qué hay que hacer? This function in one piece, food, scroll, or, oh my god, ahí tenemos autogood, que bien, que excelente, perfecto, esa es la muchachita que nos ponen, y miren esa, cómo cae el agua ahí, la catarata, no es catarata, no está mal, no está nada mal, vamos a ver qué dice el viejito, qué quiere que hagamos, ay, vamos a ver aquí, creo que ya completé una misión, o qué, qué dice aquí, di, ni sé lo que tengo que hacer, es poder hablar con un perro, vamos a ver con Jess, manzo, juu ni hao yun, yey, están hablando en chino, creo, jajajaja, no está nada más, bueno, ¿qué hay que hacer? si hay que hablar con Fred, aquí está Fred, ok, talk to Fred, es que es Fred, ya, before you begin your test, here is something I want to discuss, it's about a mirror that you always carry around, no está hablando de un, ah, ese, no podemos tele, telepore a los NPCs, pero ocupamos pivot scroll, o cinco CC, será como el dinero, no sé, este tipo está hablando sobre un espejo, entonces creo que aquí tengo que abrir el inventory para ver de qué está hablando, vamos a ver ay, tengo un arco vamos a chuparlo ay, ahí está miren, ¿y dónde sacan las flechas? ok Assassin's Nobis Crystal Memory Scroll use ay, me dieron arma ¿y esto qué es? vamos a darle cantine cantine oh, miren esta chava ¿qué es este? wow, ¿y esto? next, next ay, este es un tipo de espejo es para Magic Mirror American Can-Be Top-Line Minimap Display Character Interactive Gameplay Storyline es para hacer las misiones ay, tengo Shuriken ay, tengo Shuriken, en serio vamos a equiparlo qué loco tengo flecha vamos a equiparlo también ay, es que o es flecha o es Shuriken vamos a dejar las flechas vamos a dejar esto a ver Shuriken estas son para las misiones de la historia creo que esto ya lo había hecho ok, entonces vamos a hablar con el Mr. Fred ah, terminé, hoy sí vamos a hablarlo otra vez dice lo que dice vamos a darle ok, man走 yo debería entender lo que dicen pero no entiendo es que hay diferentes tipos de chino que saben eso ok, vamos a hablar con este escucha, no hemos visto ni un solo jugador solo NPC gallinas y perro que hablan y vamos a ver you ready? claro, ya nací listo vamos a ver ok pues ah, tengo que atacar estos dummies sacarlo fe oh, Shuriken vamos a shoot otra vez esto no tiene auto attack tiene que estar apretando ah, bueno esto es mal ay, saqué la espada que loco, miren uuuu no está mal miren como se mueve pa saca la cuadra ah, no pa que pinta pelea en esto este combat system está bien bueno bien así eh martial arts arte marciales papá lo bueno de estos juegos es que la forma de pelear eran bien únicas no como muchos juegos que solo pata con la espada normal movimientos normales no pegan como diez vueltas pegan lo loco pues la musiquita toda pegajosa a ver que hay que hacer ahora auto good uh y ahora que hay que hacer jump to the next to the next and you will need to jump to reach the destination ay, tengo que saldar bueno ya saben se puede muy con WSB wow miren este salto en cámara lenta wow wow ay que pinta wow este juego debería tener bastante gente porque está bien es bien único miren pueden saltar montañas ay pueden saltar doble todavía wow wow ahí está que loquera esto hay que subir hasta allá arriba ok que divertido wow me caigo no no wow ahí está wow 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 que divertido eso wow wow ahí está llegué Mario que nombre más raro que le pusieron a este tipo Mario ay no ahora tengo que bajar a hablar con Nancy vamos a tirar a ver que pasa uno dos tres wow wow y no me pasó nada que bien vamos a ver que dice Nancy no sé lo que dijiste pero ok 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 at the top jump press spacebar again to jump a second time ah eso eso acabo de hacer you can handle the cliff my edge ok if you can't handle the cliff my edge my eagle can't take it up there challenge hay un aguila de ella me puede llevar ok I want your eagle que me lleve su águila wow miren eso que loco que pinta está está divertido bien único bueno ah me suro hi 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 dice este Mario I want the eagle to I'll jump down from here no que el águila me lleve wow wow supuestamente me va a dar un turn por todo el pueblo vamos a ver dónde me va a tirar este maldito pájaro va y me está mire feca en la cabeza ja hey miren otro player que bien solo uno este águila aquí tiene fuerza para cargarme hermano que bonito mira que montaña montaña el cielo el agua miren está bien hecho este juego pesa 2.8 días ah pero no sé por qué está tan deshabitado bueno ni modo lo que se pierde a la gente va uno siempre tiene que probar juegos diferentes como este pero no todo el mundo juega siempre juega lo mismo de los que se pierden pues el juego está muy bueno está bien único a ver la forma de pelear también es para tanto bueno después de esta misión voy a salir del pueblo para ver si encuentro un poquito de acción ya que solo le ha pegado una domicilio y hasta un niño está peleando una espada más grande que él bueno este tipo me va a enseñar skills si es que tengo el skill suficiente para eso bueno bueno ahí está como que no nada de eso tengo bueno bien vamos a salir de aquí además si podemos mover aquí si si se puede village field vamos a las afuera de este pueblo y vamos a buscar un poquito de pleito ya que siempre hay que mostrar un poquito de cambanda no solo parqueando en el adorno y aquí hay zorro vamos a atacarlo pero son varios hay porque escucha la música que ponen me asustó ahí estoy en mi cuenta que yo que maté a sus paisanos que pinta que lea en serio que increíble que vamos vamos a hacer algo diferente vamos a tirarle shuriken a la te acuerdo que vamos a atacarlo desde aquí no 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 maldito ahí le tira ahí también le estoy tirando shurikens como la ven vamos a equiparnos esto vamos a tirar flechas vamos a tirar flechas y salto y tiro ay en el aire le pegué vamos a hacer esto otra vez ok tiro salto y tiro ay si le puedo tirar en el aire ay que pinta esta está muy bueno vamos a tocar un poquito de agua para que pase voy a tirar por aquí ay no se puede ah si se puede uy hay calado bueno pues a la le haya gustado este juego para que a mi me gustó en serio por favor denle like dejen su comment nos visitan por facebook y si ustedes como siempre les digo no tengan like y nos veremos en la próxima